La universalidad significa no encontrar límites a la atención de ningún padecimiento en una política de aplicación progresiva. A partir de esta reforma, se prevé un nuevo marco legal para que las personas puedan acceder a servicios de salud sin condiciones de afiliación, a través del Instituto de Salud para el Bienestar. Con esta reforma, se da cumplimiento al precepto constitucional del derecho a la salud a través de un sistema progresivo, cuantitativo y cualitativo de los servicios médicos y medicamentos particularmente para la atención integral de la población que se encuentra en el país y que no cuenta con seguridad social. Amigos y amigas, como ustedes ya escucharon al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, senador de Morena, Además, es un luchador social y un defensor de la cuarta transformación. Hoy Mario Delgado lo presenta como el candidato a gobernador por Nayarit. Amigos y amigas, hoy la cuarta transformación avanza, aunque no le guste a la derecha. Vamos a ir a las encuestas en Nayarit y después vamos a ir a la presentación de Mario Delgado hacia el doctor Navarro. Vamos a ir a estas encuestas muy rápidamente. Nayarit, intención de voto a gobernador. Acción Nacional tiene el 20%, el Revolucionario Institucional el 12%, Movimiento Ciudadano el 1%, Morena tiene el 57% de aprobación, amigos y amigas. Aún con la alianza del PRI, del PAN y el PRD, amigos y amigas, no le van a ganar al doctor Navarro. La cuarta transformación va a seguir avanzando en todo territorio nacional. Vamos a ir al video donde Mario Delgado presenta a este luchador social. Muchas gracias, buenas tardes y una disculpa por el retraso. También decirles que vamos a empezar a tener estos eventos diferentes con menos personas aquí por el tema del COVID, que estamos en semáforo rojo, entonces pues ya no podemos hacer eventos con tantas personas. Entonces, a partir de hoy empezarán ustedes a ver diferentes estos actos porque habrá menos personas aquí en estas conferencias y tal vez algunas las hagamos vía Zoom, depende cómo vaya evolucionando. Nos preocupa mucho que algunos aspirantes pues vienen acompañados de contingentes, por más que hemos tratado de disuadirlos, de que la ciudad está en semáforo rojo, hemos puesto anuncios para advertir que no se permiten aglomeraciones. Entonces, ayer también volvimos a tener la presencia de contingentes, a pesar de que se avisa y es casi inevitable. Entonces, hoy estamos ensayando ya una nueva modalidad justamente para no violar las restricciones sanitarias que nos establece la ciudad, pero sobre todo para proteger a nuestros compañeros y compañeras. Bueno, el día de hoy toca Nayarit. Nayarit es un estado muy importante para nuestro partido porque ahí puede verse de manera muy significativa un cambio. Es un estado totalmente saqueado, con antecedentes de narcogobierno, hundido en la inseguridad, en la delincuencia, quebrado en sus finanzas públicas y es el resultado de gobiernos orientados por la corrupción, de grupos de interés, de complicidades que han metido a este estado en una degradación profunda. Prácticamente lo que sostiene a Nayarit es la gran inversión social que hay del gobierno de la República. Los programas sociales que el año que entra nosotros vamos a defender porque queremos que siga esta gran inversión social, porque es lo que permite a las familias de menos recursos en Nayarit salir adelante. La inversión social es lo que está sosteniendo a un estado devastado por la corrupción y la violencia. Nuestra tarea va a ser la de defender la esperanza. Es un estado que tiene también un enorme potencial de desarrollo en materia turística y otras, pero se tiene que gobernar con honradez. Por eso nos da mucho gusto el día de hoy presentarles a quien estuvo mejor posicionado en los sondeos que se realizaron, que es el doctor Miguel Ángel Navarro. A mí me tocó acompañar al doctor Navarro en la anterior campaña a gobernador y me tocó conocer las condiciones del estado que ya he descrito, pero también me tocó ver a una persona absolutamente convencida del proyecto de la transformación, de la necesidad de cambio en el estado de Nayarit y con una lealtad indeclinable hacia el hoy presidente de la República. En condiciones muy adversas, el doctor Navarro anduvo haciendo campaña, recorriendo todos los municipios, todos los rincones del estado y eso fue fundamental en la construcción de nuestro partido y en los resultados que veríamos después en el 2018. La gente de Nayarit ha reconocido nuevamente al doctor Navarro y es un claro ganador en los sondeos que hemos realizado. No me queda más que hacer un llamado fuerte a la unidad, a todos los militantes y simpatizantes de Morena en Nayarit. Ningún interés personal puede estar por encima del interés de la transformación. Queremos ganar el gobierno para transformar la realidad de Nayarit y para ganar el gobierno se necesitan dos factores, la unidad de Morena y la movilización. Si hacemos esas dos tareas, estoy seguro que nos va a ir muy bien en el 21 y va a llegar la transformación a ese bellísimo estado. Felicidades, doctor Navarro. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en primer lugar saludar y respetar al presidente del partido, a Mario Delgado, quien ha estado en todo momento atento al acontecer político del país y a la presencia del partido y del movimiento en cada una de las entidades. Saludo también a quien nos acompaña en el día de hoy y como él lo ha dicho, aquí quiero ratificar. Tengo un compromiso total y absoluto con la base ideológica del partido Morena. Tengo una identificación absoluta con el presidente de la República y su propósito de la cuarta transformación, que debe de vincularse el nivel federal a cada una de las entidades federativas. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros que han participado en este proceso interno, todas personas de alta calidad, de gran respeto y a los cuales les tiendo mi mano y les hago una solicitud para la unidad del movimiento, para la unidad del partido, para que pudiera calar hondo en el estado de Nayarit, el cual es un estado inmensamente rico en recursos naturales, al tener 300 kilómetros de litoral de más alto nivel del mundo, zonas estuarinas, zonas altamente productivas, zonas ganaderas, en fin, una riqueza inimaginable, sin embargo, contrasta con la enorme pobreza que tiene, al ser el penúltimo lugar en aportar al Producto Interno Bruto del país, y que también transita con una deuda económica vinculada a una deuda social, que es necesario ponerle atención. El día de hoy, agradezco la evaluación que han hecho de nosotros, ratifico lo que siempre he creído de un gobierno que debe estar calificado por las tres H's, la H del humanismo, la H de la honestidad y la H de la humildad. Una humildad que respete las demandas del pueblo y que trate de resolverlas en todo momento. Muchas gracias, presidente. Le agradezco mucho la invitación que me hace el Comité Ejecutivo Nacional a su encargo. Tenga la seguridad que habremos de transitar por cada uno de los espacios del Estado, llevando el mensaje del presidente en su propósito de la Cuarta Transformación, el mensaje de Morena en todo momento y que habremos de abanderar con toda la dignidad, con toda la dignidad, en este propósito del 2021, 6 de junio del 2021, tanto en los municipios como en el Estado y en su vinculación al proceso federal. Tenga la seguridad que el propósito social de Morena estará en todo momento presente nosotros y comprometido. Y al final, trataremos de traer el resultado electoral favorable que se vincule en todo momento a un resultado social para que don Nayaritas estén satisfechos y eleven su calidad de vida. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctor. No presenté a quien nos acompaña, le ofrezco una disculpa. Está Ivonne Cisneros, ella es integrante de la Comisión Nacional de Encuestas. Está nuestro delegado del SEM en Nayarit, el senador Radamés Salazar. También está con nosotros Rogelio Valdespino de la Comisión Nacional de Encuestas. Carlos Evangelista de la Comisión Nacional de Elecciones e integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Y Alejandro Peña, senador de la República, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. Doctor, entonces usted a partir de hoy es el coordinador estatal para la defensa de la Cuarta Transformación en Nayarit. Muchas felicidades. Muchas gracias. Pues buenas tardes con la presentación aquí de quienes nos acompañaron en el pleno. Damos por terminado el tema de Nayarit. Les agradecemos y pues los invitamos a permanecer por aquí en las instalaciones del SEM, ya que dentro de un rato por aquí vamos a tener otra presentación. Por ahí tenemos café, galletitas y agua. Gracias. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante que el pueblo de México esté enterada y enterados de cómo va la Cuarta Transformación de la vida pública que se vive en nuestro país. Nos vemos en el próximo video.